Bienvenidos a la tercera y última parte de nuestra primera serie de One Minute Tips. Continuaremos con nuestra Elsa que empezamos en el primer video, ahora explorando la parte que nos gusta más a todos, el color. Para empezar, siempre me gusta darle un poco más de contraste a la ilustración. Como trabajamos sobre blanco, siempre tiende a quedar un poco lavado el dibujo, entonces hacemos con lazo rápidamente la silbeta de Elsa. Luego rellenamos con un gris neutro medio y ponemos esa capa en modo multiplicar. Ahora empezamos la magia del color. Usualmente me gusta empezar el tono de piel rápidamente con el modo de fusión de capa, sobre exponer, color. Con otros modos de fusión como superponer, trabajo el pelo de Elsa y otras zonas de mi dibujo. Voy rotando entre diferentes modos de fusión para empezar a darle color a mi Elsa, sin perder lo que hice anteriormente en iluminación. En ciertas partes del proceso vamos a trabajar con color directo, es decir, nuestra capa está en modo normal, y en otros momentos volveremos a sobreexponer color o superponer. Todo depende cuál efecto quiera lograr en ese instante. Ahora volvemos a nuestras brochas con textura. Queremos rescatar un poco de esa textura que se ha estado perdiendo a medida que hemos aplicado color. Siempre exploren con diferentes brochas para lograr diversos efectos. Seguimos trabajando a nuestra Elsa, asegurándonos de mantener el color bajo control. Eviten usar colores saturados en todas partes, o muy pálidos. El pelo mono es un color difícil de lograr. Yo ya tengo una metodología práctica usando los modos de fusión de capa que mencioné anteriormente para lograr este tono de pelo. Experimenten con estos modos de fusión para entender mejor cómo funcionan. Luego lo podrán hacer casi intuitivamente. Luego volvemos a pintura directa. Ahora es momento de traer un poco más de luz a nuestra Elsa para resaltar mejor el color. Asimismo me gusta agregar otros colores para darle viveza. Por ejemplo, agregamos este naranja en este lado. Sigo pintando ajustando la cara con ya los colores establecidos. Agregamos estos violetas con sobreexponer color para darle un toque más llamativo a nuestra Elsa. En esta fase vuelvo a ajustar proporciones usando el Lucify, transformar y así ajusto otros detalles. Por ejemplo, ajusto la cabeza que la sentía muy grande y sigo pintando por un par de minutos más. ¡Y listo! Después de trabajarle unos 15 minutos más ya, nuestra Elsa está terminada. Tenemos un lindo boceto que podemos dejar así o llevarlo a una pintura final. Gracias por acompañarnos en esta serie de One Minute Tips. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!